Narda Regil supo del concierto de Taylor Swift antes de que terminara y los Swifties, como se hacen llamar los saltos de la cantante, la les hicieron en críticas en redes sociales. Recordemos que, cuando The Era Stewart se anunció en México, generó polémica por su alto renda. A través de su cuenta oficial en Instagram, la hija de Bárbara de Regil puso una historia en la que dejó saber que tomó la decisión de realizar el concierto de Taylor Swift para ir a su casa de descansar, pese a que horas antes había presumido su vestimenta para el show. Los internautas no tardaron en expresar su molestia por el click de Mark, pues muchos de ellos no logran obtener entrados por el espectáculo. La influencer se convirtió en tendencia en Twitter y fue blanco de un sinfín de memes. No le pudo creer, se fue dos horas antes de que acabara y mientras faltó millones de Swifties sin boleto. La merra que no alcanzó boleto viendo cómo a Mark le va del concierto y se sale temprana. Me gustan algunos de los comentarios que se hicieron al respecto. Hasta el momento, Mark de Regil no se pronunció al respecto. Sin embargo, tras el concierto de Taylor Swift publicó una historia en la que se le ve en un auto y escribió sobre el linaje. ¡Si se os hagan! Gracias por ver el video.